Alternativas para mejorar el rendimiento al estete La ganadería en el nordeste argentino va a estar comprendida por las siguientes provincias Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones Nuestro trabajo se centrará precisamente en la provincia de Formosa En esta provincia existen un gran número de establecimientos dedicados a la producción ganadera Sin embargo, solo algunos utilizan las herramientas tecnológicas y de manejo que se encuentran disponibles para alcanzar los objetivos productivos Esto podría estar relacionado principalmente con falta de asesoramiento y capacitación tanto del productor como del personal a campo A su vez, la falta de infraestructura, escaso control sanitario, bajo porcentaje de estete, mermas de terneros por enfermedades o mal manejo Factores genéticos y ambientales también influyen en la presentación de bajos índices productivos El clima de la provincia es un subtropical húmedo caracterizado por heladas sin presentar ni una estación seca bien definida Aunque periódicamente son manifiestas las sequías prolongadas En cuanto a las precipitaciones, oscilan los 800 milímetros anuales al oeste de la provincia Problematización Teniendo en cuenta todas las características mencionadas anteriormente Con respecto a la falta de herramientas tecnológicas y a la escasez de manejo que poseen los establecimientos en la provincia de Formosa Se decide trabajar con un campo ganadero ubicado en el sector oriental de dicha provincia Y a través de un diálogo establecido con el señor Leonardo Roas, propietario de la firma La Ponderosa Ubicada en la colonia kilómetro 142, navegación Río Bermejo, jurisdicción Mayor Villafañe Se determinaron falencias que podrían estar asociadas a reducciones en la capacidad productiva de su establecimiento Las falencias estaban dadas por escasas maniobras de manejo y desconocimiento de herramientas tecnológicas disponibles Además, el propietario no recibía asesoramiento y la capacitación del personal a campo era casi nula El campo ganadero cuenta con una superficie de 500 hectáreas que alberga una totalidad de 301 bovinos De los cuales 180 son vacas, 57 son vaquillas, 32 terneras, 29 terneros y 3 toros Además de contar con 10 equinos para utilización de trabajo El campo posee un ambiente poco apto para el desarrollo de la agricultura Su suelo es inundable en gran parte de la superficie Y posee especies vegetales nativas poco propicias para la nutrición y el desarrollo de los animales En la zona de Loma y en el borde del monte se ubican los espartillos junto con el pastorqueta y el pega-pega Además, hacia la media loma se ubican la paja amarilla y la paja boba o intermedia A su vez próximos al espejo de agua está el complejo llamado canutiliar Y en la parte más profunda plantas acuáticas flotantes, pirizales y totorales Sumado a la escasa calidad forrajera anteriormente detallada El establecimiento también se ve afectado por el tipo de clima, temperaturas elevadas, bajas precipitaciones anuales y sequías prolongadas En cuanto a las deficiencias en la infraestructura, se constató la escasez de apotreramiento adecuado Ausencia de mangas con casilla de operar, aguadas insuficientes y lejanas Por lo que la hacienda debe desplazarse varios kilómetros para acceder a ellas Además, el establecimiento utiliza una carga animal alta en relación a la superficie ganadera disponible En donde se ve afectada la pastura natural por el pisoteo y pastoreo continuo Las maniobras de manejo prácticamente son nulas Ya que no existe un estacionamiento del servicio Por lo cual los toros están presentes con las demás categorías durante todo el año Y en consecuencia, hay nacimientos dispersos No permitiendo realizar tareas básicas como un manejo sanitario Tanto de hembras como de machos O diagnóstico de preñez Respecto al plan sanitario La hacienda carece de vacunación contra enfermedades respiratorias y reproductivas Tampoco se llevan a cabo registros reproductivos En sí, la confluencia de factores ambientales Y el insuficiente manejo del rodeo Actuarían como elementos desencadenantes del bajo índice productivo Respecto al peso de los terneros que se venden año a año Propuesta resolutiva Como asesor, se propone mejorar el manejo del establecimiento Reduciendo en una primera instancia la carga animal Separando para la venta Vacas refugio, terneros, terneras y vaquillas de descarte De esta manera, el ajuste de la carga animal Se realizará para minimizar y prevenir la crisis forrajera Consiguientemente, se buscará disminuir el sobrepastoreo de la pastura natural Esta alternativa de manejo posibilitará adentrarse a la restricción invernal Con una mayor reserva alimentaria para el rodeo Y en consecuencia, con un mejor estado corporal de los mismos Ayudando a mejorar el índice de preñez de los vientres Y peso promedio al destete de los terneros Esta práctica le permitirá al productor contar con un sustento económico Para llevar a cabo las mejoras necesarias tanto de la planta corral Como de apotreramientos, aguadas y otras infraestructuras que fuesen necesarias Una vez llevado a cabo el apotreramiento Dará lugar a pastoreo rotativo de los animales En las distintas subdivisiones Para así lograr un mejor aprovechamiento de la pastura Además de separar el rodeo por categorías Posteriormente, se sugiere hacer un examen andrológico de los toros Estacionar el servicio Para así tener un control de las preñeces y pariciones Ya que el entore estacionado en la época de mayor oferta forrajera Y de no más de remesa duración Tendrá las siguientes ventajas Mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos forrajeros por los animales Al coincidir los máximos requerimientos nutritivos del rodeo Con la máxima producción de las pasturas Pariciones estacionadas Y en corto tiempo para así obtener lotes de terneros parejos Con requerimientos nutritivos y de manejo muy semejante Que permitirán su destete en un mismo momento Esto permitirá además no contar con grandes diferencias entre cabeza y cola de aparición Lo que permitirá una mejor presentación y precio en el momento de la venta La aparición estacionada permite también aumentar la eficiencia en las medidas de manejo Ya que al establecer un periodo conocido y limitado del servicio Se estará determinando el periodo y meses de aparición Un ejemplo lo constituye la vacunación de terneras contra la brucellosis Ya que si la aparición está concentrada Se podrán vacunar de una sola vez todas las terneras De lo contrario si están muy distanciados al principio y el fin de la misma Habrá que realizar más de una pasada por la manga Para estar seguros de que los animales vacunados No tienen menos de 3 ni más de 8 meses Aumento de la eficacia reproductiva del rodeo Al reducir el periodo entre partos Facilidad en el empleo de otras herramientas de manejo Como diagnóstico de preñes Oricografía o palpación rectal Conociendo los meses de aparición También se conocerá el momento aproximado del destete Teniendo en cuenta esto Se puede prever de antemano los recursos forrajeros necesarios para esos momentos Realizar destete anticipado Para permitir una recuperación de la condición corporal de las madres Antes de que decaiga la calidad de forraje Lo que permite un nuevo parto en mejor estado Y un buen pico de lactancia en el mismo Una vez que se pusieron en práctica Las mejoras y todas las maniobras de manejo del establecimiento En un futuro y momento dado Se procederá a introducir especies forrajeras adaptadas a la región Como por ejemplo la introducción de pasto pangol Y una biotecnología como IATF Para mejorar el número de nacimientos de terneros Cabeza de aparición Teniendo en cuenta todas las herramientas tecnológicas Y de manejo mencionadas anteriormente También es importante establecer un plan sanitario Acorde a las enfermedades de mayor incidencia Tanto reproductivas como respiratorias Además se aconseja llevar a cabo Un registro de todas las actividades realizadas anualmente Ya sean ventas, la natalidad, mortandad Gastos de infraestructura, sanidad, salarios del personal, etc. ¡Suscríbete!